Muy buenos días, mis queridos alumnos. ¿Cómo están? Espero que muy bien, muy bien. A ver, el día de hoy vamos a trabajar el tema de la semana número 14, el cual consiste en hablar acerca de las clases de oraciones. ¿Ok? Bien, cuando hablamos de las clases de oraciones, vamos a, en primer lugar, recordar un poquito lo que habíamos trabajado la semana pasada. Hemos hablado del sujeto, ¿no? Y hemos hablado de las clases de sujeto, sobre todo el sujeto activo, el sujeto pasivo, tomar en cuenta eso. ¿Cuándo decíamos que había un sujeto activo? Cuando el sujeto realizaba la acción. ¿Cuándo era un sujeto pasivo? Cuando recibía la acción, ¿verdad? Hemos hablado también de dos tipos de predicado, el predicado nominal, que tenía atributo, y el predicado verbal, que venía con verbo predicativo. También deben acordarse del objeto directo, ¿no? ¿Qué era un objeto directo? ¿Cómo lo reconocemos? Haciendo preguntas, ¿verdad? Preguntar, ¿a quién? O ¿qué es lo que? Y también el oí. Recuerda que no todos los verbos transitivos tienen oí, solo algunos, ¿ya? Y hay que también fijarse bien en qué contextos aparece el oí. Eso en realidad es muy sencillo, muy práctica, la forma, el método de identificación, solo hay que practicar, practicar, practicar. Cosa que eso va a resultar bastante sencillo en cualquier tipo de análisis oracional. También deben acordarse del agente, el complemento agente. Ustedes recuerdan que el complemento agente era aquel que realizaba la acción en una voz pasiva, ¿no es cierto? Y el agente siempre iba encabezado por la palabra por, ¿no? Por ejemplo, a ver, la basura fue recogida por el señor, ¿no? Entonces, por el señor, el señor era el agente porque él estaba realizando la acción en ese contexto. Bien, entonces, refrescando un poquito esa teoría, es que nosotros el día de hoy vamos a hablar de las clases de oraciones. Porque vamos a utilizar principalmente en una primera parte la clasificación según el tipo de predicado, ¿no? Y luego también vamos a hablar de otros criterios de clasificación, ¿ya? Es que en realidad una oración se puede clasificar de varias maneras, depende del criterio que utilices. Bien, entonces, comenzando, vemos las clases de oraciones, ¿no? Tenemos en primer lugar una oración bimembre y una oración unimembre. Esos son dos grandes grupos importantes. ¿Por qué le dices oración bimembre? Ah, muy fácil, ¿no? La oración bimembre es aquella que contiene verbo, ¿no es cierto? Un verbo que siempre va a estar conjugado. En cambio, una unimembre carece de verbo conjugado, ¿verdad? No, cero conjugados. Ahora, las oraciones bimembres se pueden subdividir en dos grandes grupos. Bimembre simple y bimembre compuesta. ¿Por qué le dices bimembre simple? Porque únicamente contiene un verbo. ¿Y por qué le dices bimembre compuesta? Porque aparecen dos o más verbos. Aparecen varios verbos o varias proposiciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Las oraciones bimembres simples, ¿ok? Aquellas que se conforman de un solo verbo, se pueden clasificar según su tipo de predicado. ¿Ok? Muy bien. Es decir, predicado nominal o el predicado verbal. Así como lo habíamos estudiado la semana pasada, chicos, igualito. ¿Qué le hemos predicado nominal? Ah, porque aparecía atributos, ¿no? ¿Y por qué le descargo de predicado verbal? Porque aparecía cierta predicativa. Estas oraciones son las más amplias, porque pueden dividir en otros tipos, como transitivas, intensitivas, reflexivas, impersonales, recíprocas, oraciones pasivas, oraciones activas o pasivas reflejas. ¿Ves? Entonces, hay varios tipos de oraciones simples, ¿no? Solamente podemos ir trabajando y revisando la naturaleza predicada. Entonces, de todas ellas vamos a hablar en esta. Y más. A ver, por ejemplo, una oración bimembres. ¿Qué es una oración bimembres, no? Pero aquella que, en primer lugar, como dije hace un momento, carece de verbo conjugado. No tiene verbo conjugado, ¿cierto? Otra característica de la asociación bimembres es que, de pronto, su significado, ¿ok? Depende del contexto. Depende del contexto comunicativo, ¿ya? Contexto. Depende de dónde lo dice, cuál es la relación que existe entre el emisor y el receptor, porque puede variar. Una palabra puede significar mil cosas, dependiendo del lugar, la persona, quien lo diga, ¿ya? Ahora, estas oraciones bimembres pueden ser palabras, ¿no? Pueden ser palabras o frases. Ya, o frases. Ejemplos, ¿no? Aquí están viendo diferentes ejemplos, y lo importante es que no hay verbo, ¿no? Las nueve de la noche, las nueve de la noche, ¿no? Esa es una frase nominal. A practicar. Esa es una frase preposicional. Y ojo, acá hay un verboide, ¿no es cierto? Un infinitivo, pero no hay un verbo conjugado. Profesora, ¿sabes que pueden aparecer verboides? Sí, pueden aparecer, ¿no? Por ejemplo, a ver, otra oración unimembre. Hablando rápido. Esa es una oración unimembre, ¿no? Hablando rápido. Ahí tenemos un gerundio, pero no es como decir hablo o hablamos o hablaron, ¿no? No hay amalgama. Perdido por el espacio. Perdido por el espacio. Ahí tú estás viendo un participio que es perdido, pero no es un verbo conjugado, no hay amalgama. No es como decir se perdió por el espacio, ¿no? No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, los gerundios sí, pero los amalgamas no están. Bien, excelente oportunidad, ¿no? Es una frase nominal. Por Dios, una frase preposicional. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es un pronombre? Una FN. Gol también. ¿Verdad? Señores, su pasaje, por favor. ¿Verdad? Más rápido, señor. Amigo, feliz cumpleaños, auxilio. Ojo, las soluciones unimembres pueden aparecer con signos de exclamación, pueden ser exclamativas, pueden ser interrogativas, así como lo estamos viendo. Frases preposicionales que comiencen con preposición, frases nominales, adjetivos, pronombres, sustantivos, ¿no es cierto? Pueden ser palabras o cualquier tipo de frase. Lo importante siempre será asegurar la ausencia del verbo, ¿ok? Ahora, como cualquier oración, las unimembres finalizan siempre en un punto. El punto, como lo estás viendo aquí, en la frase, o en el signo de interrogación o de exclamación que ya se encuentran contemplados en el mismo signo. Esas son las unimembres, ¿ya? Carecen de sentido completo. No hay un sentido claro. El sentido es variable en la comunicación. En cambio, las oraciones unimembres sí tienen sujeto y predicado, ¿verdad? Así como lo habíamos hablado la semana pasada. Estas oraciones unimembres se clasifican en unimembres simple, como dije, porque posee un verbo, ¿verdad? Aparece un verbo. ¿Ok? Y es unimembres compuesto cuando posee varios verbos. ¿Ya? Aquí, nada más, tú tienes que tener la sutileza, la habilidad para identificar, reconocer perífrasis, que es una perífrasis, y cuando no hay una perífrasis, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, identifiquen los errores. Aquí hay un verbo. ¿Cierto? Aquí, Teresa tiene que ser sutil. Teresa tiene que ser. Perífrasis. Es como decir, Teresa será sutil. Sigue estudiando inglés. Sigue estudiando, ¿verdad? Esa es una perífrasis. Estudia inglés. Habían salido a las tres. Ellos habían salido. Perífrasis. Es el verbo salir. Correcto. En cambio, en la oración compuesta, tenemos dos verbos conjugados. Por ejemplo, aquí, la llama, pero no responde. Dos verbos conjugados. Ahí está facilito, ¿verdad? Muy bien. Y la gente sale que sale. ¿No? Verbos conjugados. Muy bien. O a veces no están conjugados. A veces tienes un verboide. ¿No? Por ejemplo, desea presentarse pronto. Tú sabes que desea presentarse. Esto no es una perífrasis. ¿Y por qué lo sabes? Ah, lo sabes porque reconoces que el verbo desear no es un verbo auxiliar. No es un verbo que, es un verbo que jamás va a funcionar como auxiliar. Entonces, no forma perífrasis. Y si no forma perífrasis, hay dos palabras independientes. ¿No? Desea es un verbo y presentarse es otro verbo. ¿No? Uno está subordinado y el otro es un verbo principal. Y acá el C es un pronombre enclítico. ¿Verdad? Esa es compuesta. Él desea eso. Anoche trabajó quejándose. Trabajó. Ese es un verbo. Pero no es auxiliar, ¿verdad? No forma auxiliar con el gerundio. Aquí quejando. Quejando es otro verboide. ¿Viste? Y el C es un pronombre enclítico. Son dos palabras distintas. Son dos palabras distintas. Bueno, más adelante hablaremos de las oraciones compuestas. Vamos a comenzar hablando entonces de estas oraciones simples que tienen únicamente un verbo. Estas oraciones de mi miembro simples se pueden clasificar según la naturaleza gramatical de su predicado. ¿No? Predicado nominal o predicado verbal. Predicado nominal, ¿por qué se le llama así? ¿No? Porque el verbo, ¿no es cierto?, tiene que ser copulativo. Verbo ser, estar, parecer, veros que tú ya los conoces, bien. ¿Verdad? Y algo indispensable. El atributo. El atributo no puede faltar. ¿No? Ahora tú ya sabes que el atributo en forma se puede presentar a través de una frase nominal, una frase adjetiva, ¿verdad? Una frase preposicional. ¿Verdad? ¿No? Esas opciones tenemos. Como aquí, ¿no? En los ejemplos que se observan. Sergio es un excelente contador, ¿no? Ahí está el verbo ser, está la SN, el predicado es nominal. Entonces tu oración se llama, ¿no? O lleva el mismo nombre, oración de predicado nominal. Las acrobacias fueron impresionantes. Fueron. Verbo copulativo. Y aquí tienes el adjetivo, ¿no es cierto? Que funciona como atributo. La escena ya está servida. Verbo estar. Y aquí tienes complemento. Atributo. Pero no siempre la tengo, ¿no? Los muchachos parecen estreros. Estracheros. Es atributo. Y aquí el verbo es parecer, ¿verdad? Ahora, muy bien. Aquí estamos viendo frase nominal y estamos viendo adjetivos que están cumpliendo esa función. Pero también puedes observar, ¿no? Que puede aparecer frases nominales. Frases preposicionales. Por ejemplo, José. José. Está. De mal humor. ¿No? José está de mal humor. Bien. Esa oración, José está de mal humor. ¿No? Es una oración de predicado nominal. Porque estoy diciendo el estado de José. Es como decir, José. Está. Mal humorado. Está mal humorado. ¿Cierto? Claro. Entonces, ahí yo estoy viendo que la frase preposicional cumple esa función. Es el atributo del sujeto. Y es diferente, ¿no? Es diferente, por ejemplo, a otras frases preposicionales como, José está, ¿no? En Lima. Claro. Está en Lima es un complemento circunstancial. Ahí no tenemos una oración de predicado nominal. Y si no es una oración de predicado nominal, chicos, ¿qué va a ser? Lo contrario. Una oración, predicado verbal. Y habrá que clasificarlo dentro de algún grupo de las oraciones de predicado verbal. ¿De acuerdo? Tengo que ver el atributo. Es fundamental. Ahora, otro detalle, ¿no? Yo puedo decir, José. Ver una oración así. José. José es abogado. ¿Verdad? O puedo decir, José. Lo es. ¿Cierto? José lo es. Es lo mismo que decir, José es abogado. ¿Y por qué hago esta anotación, no? Lo es. Ah, porque la semana pasada nosotros hemos usado el pronombre lo. Y tú sabes que lo muchas veces o frecuentemente, ¿no? Es un atributo. Perdón, es un objeto directo. ¿Sí o no? Cuando yo veo lo, yo veo la o de. Pero la condición para llamar así a un pronombre es que haya verbo transitivo. Y la palabra es nunca funciona como transitivo. Ahí estoy viendo un copulativo. Entonces, por eso digo, este sí es una oración de predicado nominal. ¿Ya? Ahora, otro detalle. Si yo observo, a ver, un cambio en la oración, ¿qué tal si digo hoy, no? Hoy es lunes. Muy bien. ¿La oración no es de predicado nominal? Respuesta, no. ¿Qué? ¿Qué es el sujeto? No, no hay sujeto. La palabra hoy es un adverbio. Los adverbios no son frases nominales. Objeto no existe. ¿De acuerdo? Esta es una oración impersonal. Impersonal. Entonces, si no es una oración de predicado nominal, ¿qué es? Una oración de predicado verbal y vamos a tener que clasificarla dentro de ese grupo. Una oración impersonal. Así la clasificaré. Entonces, por eso, chicos, es siempre importante leer la oración, mirar el sentido, mirar el verbo, el núcleo y ir descartando, ¿no? A ver, ¿hay atributo o no hay atributo? ¿Qué es lo que me está mostrando esta oración? ¿De acuerdo? Ahora, tus oraciones de predicado verbal van a presentar verbos predicativos. ¿No es cierto? Verbos predicativos, verbos con significado. Y los complementos también, ¿no? Pueden aparecer los complementos, directo, indirecto, circunstancial, el agente, el predicativo. Depende, ¿no? Depende. ¿De acuerdo? Bien. Cuando yo digo, por ejemplo, los músicos tocaron una hermosa melodía, claro, aquí yo veo que el verbo es tocar. ¿Qué es lo que tocaron? Una hermosa melodía. Entonces, como el verbo es tocar, automáticamente la oración se clasifica de esta forma, ¿no? Igual en la segunda oración. Vacunaron a la mascota en la clínica veterinaria. Vacunaron. Es predicativo. Oración de predicado verbal. Entonces, dentro de poco han de construir el edificio. Han de construir. ¿Ves? Es como decir, construirán el edificio. Verbo predicativo. Le perturba el sonido de las alarmas. Perturba. ¿No es cierto? Verbo predicativo. Ya está. Entonces, estas oraciones con esta clase de verbo, como lo has visto en el esquema inicial, ¿no? Esto se puede subclasificar, subdividir en otros tipos mucho más específicos. Y eso es lo que tenemos que aprender a manejar el día de hoy. Una oración transitiva, por ejemplo. ¿Por qué le dices oración transitiva? Porque lo más importante que vas a buscar tú en tu oración es tu verbo transitivo. ¿De acuerdo? Y luego vas a estar pensando en el O.D., ¿Ok? Y en el O.I. ¿Ya? Pero, ojo, debe haber sujeto. Tu oración transitiva tiene que tener un sujeto. Expreso, tácito. No importa. ¿Ya? No importa la forma, la presencia de ese sujeto. Lo importante es que exista. Ahora, hay ciertas condiciones, ¿no? Entre ese sujeto, ese sujeto y esos complementos, en el predicado, debes de asegurarte que todos deben ser diferentes. ¿Ok? Todos deben ser diferentes. No deben aludir a la misma persona. Entonces, cuando yo voy a verificar eso, que mi sujeto realiza una acción y esta va a recaer sobre el directo o el indirecto a veces, ¿ya? Asegurarme que no aludan a lo mismo, que sean entes o entidades diferentes. Por ejemplo, ¿no? El jurado dio otra oportunidad a los participantes. El jurado es el sujeto. El jurado da algo. ¿Qué es lo que dio? Otra oportunidad. ¿A quién se la dio? A los participantes. Y ahí compruebo, ¿no? Me estoy dando cuenta que el jurado, ¿verdad? Es diferente a la oportunidad y es diferente a los participantes. Todos son distintos. ¿Ves? Igual aquí, ¿no? Comprará. Verbo. ¿Quién comprará? Elmer. Elmer comprará. ¿Qué es lo que comprará? Un ramo de rosas. O de. ¿A quién o para quién? Para y de. ¿Ok? Para y de. ¿Ves? Oración transitiva. Elmer, el ramo y a y de, todos son distintos. Muy bien. O a veces también puede suceder que las frases nominales estén reemplazadas o sustituidas por un pronombre. Te lo comunicó durante la clase de álgebra. ¿No? Aquí tenemos el verbo comunicó. Tú ya sabes que el sujeto es tácito. O sea, dices él. Él te lo comunicó. Lo es objeto directo. ¿Y a quién se lo comunica? A ti. Él comunica algo a ti. Todo es transitivo. O simplemente puedo yo tener la oración expresada en su forma pronominal. ¿No? Te lo comunicó. Nada más. Y es lo mismo. Por acción transitiva. Él te lo comunicó. Martín, recuérdanos el monto total del capital. Muy bien. Recuerda. Ese es tu verbo transitivo. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que vas a recordar? El monto total del capital. Ese es el O.D. ¿A quién se lo vas a recordar? A nosotros. Entonces, nos es hoy. ¿Verdad? Recuérdanoslo. Podemos simplemente tener la oración así. Tú recuérdanoslo. Ahí está todo con mayúscula. Recuérdanoslo. Ahí está. Nos es hoy lo es o de. Todo está pronominalizado. Esa es una oración transitiva. Me lo va a entregar el día sábado. ¿No? Aquí el verbo es va a entregar. Verbo transitivo. Alguien entrega algo. ¿Qué es lo que va a entregar? Algo. Lo es o de. ¿A quién se lo va a entregar? A mí. Me lo va a entregar. A mí. ¿Ves? O puedo decir también entrégamelo. ¿Verdad? Entrégamelo. Ahí está. Todo pronominalizado. En clítico. A fin de mes remítansela remítanselas a sus correos. ¿No? A sus correos es el lugar. Pero aquí el verbo es remitan. Ustedes remitan. Sujeto tácito. ¿Qué van a remitir? ¿No? Algo. Las cartas. ¿No? Algo. Las fotos. ¿A quién? A ellos. Se es oí. Entonces por eso es una oración transitiva. Porque el sujeto, el objeto, directo, indirecto, son transitivo. ¿No? Bien. Entonces, algo que, por ejemplo, tú puedes ir notando es la diferencia de los elementos. Sujetos y objetos son distintos. ¿Ya? A veces pueden aparecer con frases nominales. A veces pueden aparecer con pronombres. y a veces también puede sucedernos que no aparezca en la oración expresada físicamente lo de él oí o el sujeto. ¿No? Por ejemplo, Carlos cocina a ver, cocina vamos a colocar aquí estofado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, usted dice estofado es el Ode. ¿Pero qué tal si la oración aparece así? Carlos cocina delicioso. Carlos cocina delicioso. Entonces, ahí delicioso es predicativo. No es Ode. Pero se sobreentiende que existe, ¿no? ¿No? ¿Verdad? Se sobreentiende que existe. Entonces, el Ode puede estar omitido. El sujeto puede estar omitido. Cocina delicioso. Pero se sobreentiende que los dos están en la mente del hablante. Entonces, por eso es una oración transitiva. ¿Ya? A ver, eh, él llama, ¿no? A su hermana. Muy bien. Él llama a su hermana. Ahí tú dices, esto es una oración de la vida. Él llama a su hermana. Ahora, también puede ser la oración de otra forma, ¿no? puede ser la llama. Ahí está el Ode. O puede ser llama por celular. Llama por celular. O sea, él se supone que llama por su celular. ¿Te das cuenta? Entonces, el sujeto ausente, el Ode ausente, no sé a quién está llamando, pero se supone que tiene que llamar a alguien. Entonces, son oraciones transitivas. ¿Sí, chicos? ¿Es difícil reconocer eso? No creo que sea muy difícil porque de alguna manera nosotros hemos venido trabajando un poquito con las oraciones transitivas a través del reconocimiento del Ode. ¿Ya? Recuerda que no es obligatorio que todas tengan Oí. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, Carlos cocina estofado, no hay Oí. Él llama a su hermana, no hay Oí. Lo importante en una oración transitiva es el Ode. Ahora, las reflexivas. ¿En qué se distinguen? Muy sencillo. La oración reflexiva también va a tener verbo transitivo. También. ¿Ya? Pero para no confundirlo con lo anterior, hay condiciones. El sujeto va a ser una acción transitiva que va a recaer sobre ese objeto directo o indirecto, pero es el mismo. ¿Ya? es para él mismo. El sujeto realiza una acción transitiva que va a recaer sobre él. Lo hace para él, no lo hace para otros. El objeto lo sigue recibiendo, la acción transitiva la sigue recibiendo él mismo, no otra persona, no otra cosa. ¿Ya? Entonces, por eso hay un reflexivo directo cuando el sujeto se lo dé y hay un reflexivo indirecto cuando el sujeto se lo oí. ¿No? Ejemplos. Dicen, Hugo se preparó un arroz con pollo. Entonces, claro, Hugo prepara. ¿Qué es lo que prepara un arroz con pollo? ¿Pero para quién? Para él. Entonces, aquí, tú estás observando que Hugo y C son la misma persona. él se puso el saco y la camisa. Claro, tú dices muy bien, el verbo es puso, el verbo poner transitivo. ¿Qué es lo que puso? El saco y la camisa. ¿A quién se la puso? A él mismo. Él pone el saco a él mismo para sí. El sujeto se ha reflejado indirectamente. es un reflexivo lento. ¿Ya? A ver, yo me coloqué, ¿qué es lo que me coloco? Los lentes de contacto. Ahí está, lo de. ¿A quién se los colocas? a mí misma. Yo me coloco a mí misma mis lentes de contacto. Entonces, me estoy. ¿Ya? Eso ahí. Bien, entonces, es un reflejo del sujeto. cada mañana te duchas con agua fría. ¿No? Te duchas. O sea, tú duchas a alguien. ¿A quién? A ti mismo. Aquí, el reflexivo es directo. Porque el sujeto es a la vez el o de. Aquí era el oí, ¿no? Oí, oí, oí. Acá es o de. ¿Viste? Es sencillo, ¿no? Solamente basta con interpretar adecuadamente la oración. La idea es que ustedes capten la lógica, cómo, cómo manipular la oración, porque, claro, aquí, en clase, a veces tomamos las oraciones breves, ¿no? Para que ustedes analicen el verbo, analicen las frases y puedan aprender a manipular, ¿no? El dominio del reconocimiento. Pero en la, en la separata, ¿no? En los exámenes, a veces tenemos enunciados extensos. Es simplemente porque la frase, ¿no? O la oración están un poco más, con más complementos, ¿no? Tienen más detalles. Entonces, solamente hay más palabras, más cantidad de textos, pero en el fondo el razonamiento sigue siendo el mismo. A ver, nunca te saques las canas, ¿no? A ver, sacar es transitivo. ¿Qué es lo que sacas? Las canas. ¿A quién no se las debe sacar? A ti, ¿no? A ti. No te saques. Te es hoy. Es una oración reflexiva indirecta. La bruja se mira frecuentemente en el espejo, ¿no? Se mira. O sea, ella mira a ella misma. Entonces, el C es el reflejo de la bruja. Son la misma cosa. ¿Ok? Son la misma persona. Lo hace para ella misma. Ella mira a ella, no está mirando a otra persona. ¿Ok? Bien. Entonces, podemos pasar a ver las oraciones recíprocas, ¿no? Estas oraciones recíprocas también van a presentar un verbo transitivo. Y no quiero que les dé, por favor, dolor de cabeza con el verbo transitivo, ¿ah? Mira, ese verbo tiene que, en primer lugar, estar en plural. ¿Ya? En plural. Muy bien. Una vez que ya tienes claro esa pluralidad, vas a ver en el sujeto lo mismo. Un sujeto que va a ser compuesto ¿Ok? O un sujeto plural. Cualquiera de los dos. No hay problema. Pero esa armonía tiene que existir entre sujeto y el verbo obviamente por temas de concordancia. ¿No? Ahora, ¿cuál es la condición además de esta pluralidad? El sujeto va a realizar una acción transitiva que va a recaer directa o indirectamente entre ellos mismos. ¿Ok? la va a recibir finalmente ese mismo sujeto. Entre los sujetos entre los sujetos recae las acciones transitivas. El uno hace algo al otro y viceversa. ¿Ya? Ejemplo, dice, ¿no? Los gladiadores se retaban con frecuencia. Entonces, claro, yo digo los gladiadores se retaban, ¿no? Un gladiador le retaba a otro gladiador. Entonces, mutuamente. ¿Ves? Por eso aquí el fe es objeto directo. Se retaban el uno al otro. Aquí, mis hermanas y yo nos queremos mucho. Claro, mi hermana me quiere a mí y yo quiero a mis hermanas. Las unas a las otras. Entonces, nos también es o de. ¿Verdad? Objeto directo. Muy bien. En la siguiente, dice, Daniel, Pilar y Daniel jamás se entendieron. Jamás se entendieron. ¿No? Entonces, ¿qué significa esto? Daniel, Pilar no entendía a Daniel y Daniel no entendía a Pilar. El uno al otro. ¿Ves? Entonces, el C aquí también funciona como o de. ¿Verdad? Nos mandamos fotos actualizadas. Ok, entonces, nosotros, sujeto plural, tácito, nosotros mandamos. ¿Qué es lo que nos mandamos? Fotos actualizadas. ¿A quién se la mandamos? Entre nosotros mismos. El uno al otro. Mutuamente. ¿Verdad? Si tú gustas, puedes ponerle ese adverbio mutuamente para que veas el sentido. Ok, ahí está el oí. Este es un recíproco indirecto. ¿Ves? Los miembros de la comisión se respetan. Ahí, entonces, los miembros de la comisión, ¿no? Aquí el sujeto es al, respetan los unos a los otros mutuamente. Entonces, C es o de. ¿Se dice cuenta? Entonces, la recíproca tiene eso. Todos los verbos, mira, plural, plural, todos los verbos están siempre en plural. ¿Ya? Entonces, muchas veces aparecen estos pronombres átonos, se, nos, u otros. ¿Ya? Aparecen los pronombres, pero esos pronombres están reflejando justamente esa reciprocidad en la acción transitiva. El uno ejerce acción sobre el otro. ¿Ya? Entonces, es imposible que tú te confundas una recíproca ¿no? con una reflexiva. Una reflexiva es distinta, ¿no? Por ejemplo, si yo digo nosotros nos bañamos, no me vas a decir porque está en plural recíproca, ¿verdad? Nosotros nos bañamos. claro, no, 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 no es porque está en plural, no significa que el uno al otro, no es que el uno al otro mutuamente, no, sino que cada uno lo hace. Entonces, una relación reflexiva tiene nada que ver con la recíproca y peor aún con la transitiva porque la transitiva son distos, lo se lea. ¿Bien? A ver, un segundito. Bien, veamos ahora la oración intransitiva, ¿no? Una oración intransitiva va a tener justamente un verbo intransitivo, ¿correcto? Un verbo intransitivo y va a aparecer un complemento, un complemento a veces circunstancial o a veces un predicativo. Ya puede aparecer eso. Circunstanciales o pueden aparecer predicativos. Pero ojo, tú ya sabes, un verbo intransitivo jamás tiene o de, jamás tiene o i. ¿Ok? Nunca. Ahora, eso sí, es muy importante que tú busques que ese, esa oración intransitiva sí tenga sujeto. Ojo, tiene que haber un sujeto porque si tú dudas del sujeto y te fuiste de frente al predicado o al verbo nada más, entonces ahí sí puedes caer en confusión con oraciones impersonales. ¿Ya? Por eso aquí a veces el método este de las preguntas para reconocer sujeto y objeto directo pueden jugarnos una mala pasada, ¿no? Pueden jugarnos una mala pasada si no lo sabemos manejar correctamente. Por ejemplo, aquí la oración dice esta página web ya no existe. Entonces, si yo le pregunto al verbo, yo le puedo hacer a este verbo dos preguntas, ¿no? y voy a encontrar siempre respuestas. Si yo le pregunto qué existe o qué ya no existe, la respuesta puede ser esa página web. Y si yo le pregunto qué es lo que ya no existe, también me puede responder esa página web. ¿Te das cuenta? O sea, aquí las preguntas como que me pueden jugar una mala pasada. Me pueden jugar una mala pasada. Entonces, ¿cómo evito yo, profesora, la... y otra, ¿no? ¿Cómo asegurarme siempre de seguir un procedimiento, de razonar, ¿no? Con asertividad al momento de ir a una recena intransitiva. Muy sencillo. Ubicas a tu verbo, ubicas a tu verbo, ¿ok? Intransitivo y lo primero que tienes que hacer es, antes de estar pensando en el ODE y en el OI, pensar siempre en el sujeto. Por eso yo les dije la semana pasada, chicos, por favor, el sujeto es una función básica. El sujeto es una función básica. Entonces, antes de buscar ODE o OI, no, 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 primero sujeto. ¿Ya? Y eso, y eso nos va a asegurar evitar la confusión entre, este, entre una cosa y otra, ¿no? Porque la pregunta, la pregunta aquí no es. Aquí el tema es cómo se razona gramaticalmente el español. ¿Ya? Bien, a ver, la siguiente oración dice, los policías aparecieron por la puerta posterior. Entonces, aquí tenemos el verbo aparecer, es intransitivo, ¿no? ¿Quiénes aparecieron? Sujeto, los policías. Y en el predicado no estás observando objetos, ¿no? Lo que estás observando son complementos, ¿no? Acá un complemento circunstancial. En la siguiente dice, el anillo de diamantes brilla bastante. Muy bien, brilla. ¿Qué brilla? ¿Qué brilla? Aquí está el sujeto, el anillo de diamantes. Bastante esa cantidad, ¿verdad? En la siguiente tenemos, Maribel suele suspirar por su novio. Maribel suspira, ¿verdad? No hay O.D., pues. No hay O.D. Yo no le puedo preguntar qué es lo que suspira, ¿no? Ella suspira. Ya está. Ahora, por su novio es la causa. Por él está suspirando. La señora Sofía saltó del susto. ¿No? Muy bien, verbo intransitivo. Sujeto. Muy bien, sujeto. La señora Sofía. ¿Viste? Ella saltó. Ahora, del susto, sí, pues, es un complemento circunstancial de causa, ¿no? Entonces, eso es lo que pueden llevar las oraciones intransitivas, ¿no? Circunstanciales, agentes, predicativos, pueden llevar agentes, ¿no? Predicativos, pero no hay O.D., no hay O.I., lo que sí estamos asegurando es el sujeto. Antes de que me olvide, hay algunos verbos intransitivos que a veces vienen acompañados de pronombres, ¿ya? Por ejemplo, mi vecino se murió. Es el C, no es O.D., no es O.I., claro, ¿por qué? Porque el verbo es morir, pues, es un verbo intransitivo, no es oración recíproca, reflexiva, transitiva, ¿no? No hay ese sentido. A ver otra, María, María se fue, claro, aquí tú sabes que el verbo es ir, entonces, se, no es O.D., tampoco es O.I., ella se ríe, ella se ríe, ¿no? Claro, igual aquí, el verbo es reír, verbo intransitivo, o puedo decir yo me río, ¿no? Yo me río, tú te ríes, ¿verdad? Entonces, no hay, no hay función sintáctica, esos pronombres no cumplen función, ¿ok? Solamente están acompañando al verbo, a un verbo intransitivo, se comporta así. Continuemos ahora con la oración activa. Muy bien, ¿qué es lo importante aquí en una oración, en una oración activa? Que el sujeto realice la acción. Eso. El verbo que va a aparecer en estas oraciones activas puede ser transitivo o intransitivo, ¿ah? Pero el sujeto realiza la acción, ¿no? Por ejemplo, aquí, llegaron juntos a la feria del libro, o sea, ellos, ellos llegan, pues, ellos realizan la acción. ¿Verdad? El militar utilizó su arma de fuego. Claro, entonces aquí el militar es sujeto, es activo, él utiliza. Raúl colecciona estampillas desde su niñez. ¿No? Raúl colecciona, él realiza la acción. ¿Te diste cuenta? Entonces, es un sujeto activo, él realiza, ¿no? Y el verbo tiene que estar evidentemente en voz activa, ¿verdad, chicos? muy bien. Muy bien. Ayer no recogieron la basura. Recogieron. Claro, tú dices, a ver, ¿quiénes recogieron? ¿Quiénes no recogieron? Vas a responder ellos. Ellos no recogieron. ¿Te diste cuenta? Ahora, yo la semana pasada también les había estado, chicos, señalando a ustedes algo importante, ¿no? Ojo, cuando tú ves un verbo copulativo, ser, estar, parecer, ser, por ejemplo, a ver, ellos son, son leales. ¿No? Claro, tú, cuando analizabas esta oración, no me ibas a decir, pues, sujeto activo. Perdón, yo les había dicho, ah, ustedes no pueden decir ni sujeto activo ni sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque el verbo copulativo. ¿Ya? Ese cuidado tienen que tener. Cuando ustedes tienen un verbo copulativo, no clasifiquen a su sujeto de ninguna de esas dos maneras. En consecuencia, ¿no? No me puede decir si acá la oración es activa, o pasiva. Esta oración no es ni activa ni pasiva. Esta oración es una oración de predicado nominal. Entonces, no estaba dentro de este grupo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ojo, tú me puedes decir, mira, este grupo de oraciones, estas oraciones activas que te estoy mencionando, pueden ser clasificadas de varias formas, chicos. Miren ustedes. aquí no. Aquí no. La primera, el actor famoso caminó por la playa. Mira, tú me puedes decir, profesora, esta es una oración de predicado verbal. Claro. Todas son oraciones de predicado verbal. Sí, no, chicos, porque los verbos son predicativos. También me puedes decir, esta es una oración intransitiva. También, porque el verbo es intransitivo. Igual aquí, ¿no? Oración intransitiva. Llegaron juntos. ¿No es cierto? No hay o de, no hay o i. Ahora, esta oración, el militar utilizó su arma de fuego. Claro. Con este predicado, tú me puedes decir. Ahora, esta oración es de predicado verbal, es una oración transitiva y también es una oración activa. Sí. Depende, pues por eso, dependerá que te pregunten a ti, ¿no? Si aquí te están pidiendo, a ver, señalar la oración de predicado verbal, esa es mi respuesta. Si te preguntan, a ver, una oración transitiva, también, esa puede ser mi respuesta. No se excluyen, no son excluyentes, ¿no? Solamente yo tengo que tomar en cuenta algún criterio. Depende de qué criterio te pidan. Raúl colecciona estampillas, ¿no? Igual, ahí está lo de, yo puedo decir, a ver, es una oración predicativa, de predicado verbal, es una oración transitiva, es una oración activa, porque el sujeto efectúa la acción. ¿Viste? Y la última también, recogieron la basura, ellos recogieron la basura, y este lo de, entonces, también, oración transitiva, oración activa, entonces, no se excluyen. ¿Ya? Muy bien, chicos, ahora hablemos de la oración impersonal. La oración impersonal es aquella que carece de sujeto, no hay sujeto, no existe, ¿de acuerdo? Y otra también que te des cuenta, es que tu verbo impersonal tiene que aparecer necesariamente conjugado en singular. ¿Ya? Es lo común, el singular. Esa forma vas a ver. Ya está. Ahora, esas oraciones impersonales se pueden dividir en dos subclases. Defectivas de sujeto, ¿ok? Con verbos impersonales que pueden ser estos referidos a los verbos meteorológicos. ¿Ya? o pueden ser o pueden ser el verbo hacer o el verbo haber que por defecto no existen sujetos. O sea, ya la semántica misma del verbo, la misma semántica del verbo expresa una idea en la cual no hay, no hay pie a creer en la existencia de un sujeto. ¿Ya? Ejemplos. Está lloviendo, ¿no? Está lloviendo. ¿Ves? Es como si llueve, llueve a menudo. Ha granizado, ¿no es cierto? Ha granizado, es el verbo granizar, no hay sujeto que realice la acción. Pero aquí tenemos otro verbo, ¿no? Hubo, hubo pruebas rápidas gratuitas, ¿no? El verbo haber. Y en este tercer ejemplo es demasiado tarde, como se los había explicado hace un momento en la diferencia de predicados nominales, no hay sujeto, pues. Yo no puedo decir ahora es demasiado tarde, porque ahora no, ahora es adverso. Entonces, no existe. Cuando denotan tiempo, cuando hay circunstanciales de tiempo, estos verbos copulativos se convierten en predicativos, ¿ya? Ahora, ojo, todo depende del contexto, ¿no? También, si ustedes observan, por ejemplo, una oración así, ¿no? Llueven llamadas, llueven llamadas, eh, de reclamo, ¿no? De reclamos, ahí no tenemos, no tenemos ningún sujeto, o sí. Tenemos o no tenemos sujeto en llueven llamadas de reclamos. Este llueven es lo mismo que llueve a menudo, o está lloviendo a menudo, ¿no? es muy diferente, entonces aquí te das cuenta de algo, mi verbo está en plural, ¿y qué dice, qué dice la teoría de las oraciones impersonales? Que deben estar en singular, entonces no, esta oración no puede ser impersonal, acá sí hay un sujeto, el sujeto es las llamadas, llamadas de reclamos, ellas llueven, el sentido mismo, chicos, del verbo, es diferente que cuando uno dice, pues llueve en Lima, llueve en la sierra, llueve en diferentes lugares, o sea, cuando yo digo llueve en Lima, me refiero al ciclo, al proceso mismo del ciclo del agua, ¿no? A los cambios atmosféricos, pero llueven llamadas, no tienen nada que ver con ese sentido verbal, aquí es un sentido figurado, distinto, entonces es como decir llegan, ¿no es cierto? Llegan llamadas de reclamos, es diferente, ahí está el cambio, y también puede suceder algo similar con otros verbos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú analizas una oración donde se lee, ¿no? Hace tortas, ¿no? Tortas para novios, ¿ya? Entonces, allí no me vas a decir, pues, que es lo mismo que decir hace calor o hace mucho frío, ¿verdad? hace mucho frío, es una oración impersonal porque denota pues el clima, ¿no? En cambio aquí hay un sujeto tácito, yo puedo decir ella hace tortas, ella prepara tortas, ese es el cambio, esa es la diferencia, ¿no? Bueno, chicos, entonces, en el caso de una oración impersonal propia, lo importante será ahora entender de que en el contexto significa de que debe existir algún sujeto, debe haber, pero no nos podemos dar cuenta, no lo podemos reconocer, está un poco opacado porque va a aparecer una palabra, ¿qué palabrita? El pronombre C, ¿ya? Esa es la condición, las impersonales propias son aquellas donde obligatoriamente solo puedes ver el pronombre átono C, no otros, ojo, no puede aparecer el pronombre me, C, T, el pronombre la, ¿ok? el único es aceptable, es C, y tu verbo tiene que estar en singular, entonces, ¿qué pasa? Este pronombre como que afecta el sentido semántico del verbo y lo convierte en un impersonal, entonces, yo no le puedo poner tácitos a la oración, ejemplo, ¿no? Dice, se vive bien en provincia, entonces, la pregunta es, ¿quién vive en provincia? ¿quién vive en provincia? Yo no puedo decir, ella, ella se vive bien en provincia, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, vamos a notar que aquí no es posible la presencia del sujeto, igual acá, ¿no? Se camina por la vereda, pero la pregunta es, ¿quién camina por la vereda? ¿Quién? No lo dice en la oración, se habla con la verdad, pero ¿quién habla? Yo no puedo decir, se habla con la verdad, ellos se hablan con la verdad, ¿no es cierto? pero tendría que decir, se hablan, plural, pero acá no, no está en plural, acá la oración impersonal está en singular, se come con la boca cerrada, muy bien, ¿quién come? Yo no puedo decir, ella, él se come con la boca cerrada, no tiene sentido, entonces, es un sujeto que sí, se supone que existe, se supone que alguien vive bien en provincia, pero no se especifica quién, se supone que hay gente que camina por la vereda, pero yo no sé quiénes son esas personas, no puedo ponerle pronombres, ¿no? No le puedo poner sustantivos, yo no puedo decir, la gente se camina por la vereda, ¿no? A ver, se habla con la verdad, pero ¿quién habla con la verdad? Yo no puedo decir ellos, se supone que hay personas, se supone que hay gente que come con la boca cerrada, pero no sé exactamente quiénes son, ¿ya? Esa es la diferencia entre la impersonal propia y la defectiva, depende del tipo de verbo, cómo aparezcan escritos, la defectiva no tiene C, la defectiva tiene otra clase de palabras, ¿ya? Bien, ahora, una oración pasiva es aquella que se va a caracterizar principalmente porque el verbo aparece en voz pasiva, esa es tu clave, ese es el punto central, el sujeto puede estar o la gente también en buena hora, pero a veces están omisos, pero tú los vas a sobreentender, ¿ok? Pueden ser tácitos ambos, ¿ok? A ver, ejemplos, dice, la licuadora fue preparada por el electricista, claro, la licuadora es un sujeto pasivo, ¿no? La licuadora fue reparada, pero ¿quién la repara? El electricista, ahí está, ese es el complemento, ¿no? El complemento a gente que tú sabes debe estar encabezado por la palabra A. Pero, ¿qué tal si nos quedamos solamente con el verbo, ¿no? Y decimos fue reparada, si nos quedamos solo con el verbo, igualmente tu oración sigue siendo pasiva, tú ya sabes que la forma pasiva en el castellano se forma entre dos palabras básicas, ¿no? Tiene que haber un verbo auxiliar a ver, perdón, ser, y luego tiene que aparecer un participio. Esa es la forma de la voz pasiva, ¿no? Bien, y segundo, dice, por el ministro será modificada la resolución. Entonces, claro, la resolución es el sujeto, será modificada por alguien, alguien lo va a hacer. Están siendo trasladados a la comisaría, claro, entonces aquí tu sujeto y tu agente ya no aparecieron, acá tú eres el que tiene que razonar, ellos están siendo trasladados por alguien, ¿no es cierto? por el policía, por la patrulla, etcétera, entonces, se sobreentiende. Los 23 diplomas ya han sido firmados, entonces, han sido firmados, es una perífrasis en voz pasiva. Los diplomas es el sujeto pasivo. Las facturas van a ser canceladas, ¿no? por los consumidores, ahí está el complemento, ¿no? Ellos lo van a cancelar. Ahora, una pasiva, ojo, es diferente de que la pasiva refleja, no hay punto de comparación. La pasiva refleja se forma con un pronombre y el único, igualito como se los dije en la impersonal, es la palabra se. También, aquí tiene que aparecer sí o sí el se. Y otra característica importante es que tu verbo esté en plural, cosa que no pasaba con las impersonales, ¿no? En las impersonales es lo contrario, singular. Y luego va a aparecer un complemento, una frase nominal que parece ser sujeto porque se refleja en el pronombre se. Ahí está, ¿no? un objeto reflejado como sujeto. A ver, ejemplo. Dice, se reventaron los globos de helio, ¿no? Ahí está la palabra se, tu verbo en plural y tu frase nominal. Parece que los globos por sí solitos se hubiesen reventado. Se perdieron varios tenedores y copas, ¿no? Bueno, por sí solos, parece que ellos solitos se hubiesen perdido. Nadie ha ocasionado la acción. Se quemaron varios focos del alumbrado público, ¿no? Aquí están varios focos del alumbrado público, está la IFN. ¿Verdad? Parece que por sí mismos se hubiesen quemado. Igual aquí, ¿no? Se ensuciaron los muebles de madera, ahí están los muebles de madera en la IFN. Se reparan, se reparan los programas de internet. Parece que por sí mismos se repararan. Da la impresión de que el objeto es sujeto. Entonces, no puedes confundir este tipo de pasivas, son diferentes. ¿Ya? Cintínicamente. A ver, si me has entendido, ¿ok? Yo te voy a pedir que a través del chat tú me vayas diciendo, me pongas ahí uno, a ver, la uno es oración de predicado nominal, dos, ahí, escríbeme por favor a través del chat qué clases de oraciones estás viendo en esta diapositiva. A ver, ¿qué clase de oración es la uno? Hello. ¿Están con frío todavía? Hoy día sí, la mañana está un poco fría, ¿no chicos? Bien, ¿qué clase de oración es la dos? A ver, escríbeme, ¿cuál es la dos? Dime, ¿qué clase de oración es la tres? Algo que predomine, no me digas, por favor, de preferencia, no me respondas solo con un oración de predicado verbal porque ya sabemos que ese grupo de oraciones se subclasifica de muchas maneras, ¿no? Entonces, dime algo más específico, ¿no? Dime recíproca, reflexiva, si me dices impersonal, aclara bien qué clase de impersonal. A ver, me dicen, la uno es transitiva. Ajá, muy bien, correcto, ¿no? ¿Por qué es una oración transitiva? Porque todos los elementos de la oración, todos sus argumentos son diferentes. el cambista entregó dinero. ¿A quién? A ti. Te entregó dinero. Entonces, es, es claramente la diferencia, ¿no? No voy a confundir con una oración, pues, reflexiva ni recíproca, ¿no? La dos. Aquella casona va a ser derribada por los obreros de la municipalidad. ¿Sí? Claro, muy bien, chicos, exacto, están en lo cierto. Predomina esta forma verbal, ¿no? Va a ser derribada la forma de la pasiva. Es una oración pasiva. La tres. Es una recíproca, muy bien, rancesa, Andrea, correcto, ¿no? Eso significa que ellos y se aluden a lo mismo, ¿no? Es decir, entre ellos están, están recibiendo su acción, ¿no? Uno conoce al otro y el otro también lo conoce. Entre ellos se conocieron, ¿no? Ese C es O D. Cuatro. Cuatro. la cuatro se arregló su larga cabellera. Se arregló, o sea, ¿quién? ¿Quién se arregla? ¿Hay sujeto o no hay sujeto? Claro. Es una oración, mira, tú dices ella, ¿no? Ella, él. Supongamos que sea ella, ¿ya? Porque también hay varones que llevan el cabello largo, ¿no? Y ahora que no van a la peluquería, entonces, lo tienen muy largo. A ver, tú dices, falta la cuatro, falta la cuatro. Ok, ok. A ver, vamos a primero la cuatro. Hay solo un pasajero en el metropolitano, ¿no? Hay. ¿De dónde el verbo hay? Viene del verbo haber. Entonces, ¿cómo se va a llamar esa oración? Hay solo un pasajero en el metropolitano. Hay solo un pasajero. Si tú me dices que es intransitiva, es porque estás dando por aceptado que hay un sujeto tácito o un sujeto expreso. ¿Cuál es el sujeto? Un pasajero. Ok. Muy bien. Si yo asumo un pasajero hay solo en el metropolitano, tú vas a mirar este verbo. Ok. Tú estás dando por entendido de que el verbo hay es un verbo intransitivo. Y si yo te pregunto, a ver, hay es una palabra que viene del verbo haber. haber. Entonces, yo te he hablado el día de hoy acerca del verbo haber. Yo te he dicho que el verbo haber es impersonal. Entonces, un pasajero no es el sujeto. Ok. Viene del verbo haber. Entonces, si es un verbo impersonal porque proviene hay, proviene de haber, este no es el sujeto. su oración se va a llamar en la cuatro impersonal. No es sujeto. Y es defectiva de sujeto. ¿No? A ver, a ver, volvamos, volvamos. ¿Dónde estábamos cuando habíamos hablado de las impersonales defectivas? Allá. Hubo, ¿no? Hubo. Hace. ¿No? Ahí tenemos hace mucho frío. Hubo pruebas. Ahí, el verbo es impersonal. Y eso es lo que estamos repitiendo en esta oración. ¿Ya? Oración, entonces, impersonal, defectiva de sujeto. Un pasajero, profesor, entonces, ¿qué es? Un pasajero es complemento en el predicado. ¿No es cierto? Es complemento de verbo en el predicado. Ya está. Imposible. Ahora sí, la cinco. ¿Qué es la cinco? Se arregló su larga cabellera. Ella se arregló. Reflexiva, correcto. Muy bien, chicos. Seis. Llovieron anuncios publicitarios de delivery. llovieron anuncios. Llovieron anuncios. Ojo, el verbo. El verbo. A ver. Muy bien, me están diciendo por ahí, es un verbo intransitivo. Ok, o sea, hay sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Porque el intransitivo tiene sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Anuncios publicitarios de delivery. Claro que sí. Ellos vieron. ¿Cierto? Claro, el verbo está en plural, hay la concordancia entre el sujeto y el verbo. Perfecto, Diego. Muy bien, Everly. Siete. ¿Qué clase de oración es la C? A ver, miramos el verbo. ¿Cuál es el verbo? Este es el verbo. Ya está. Ya te di la respuesta. Oración, efectivamente, oración de predicado nominal, sujeto y atributo. Ocho. Se desconoce el paradero del indigente. Es una oración impersonal propia. Claro, no hay sujeto, expreso ni tacio, y viene acompañado del C. Nueve. Se escuchan pasos en el segundo piso. ojo, está en plural. Ese es un buen detalle. Si está en plural, no puede ser impersonal, porque las impersonales aparecen en singular. Ya lo descarté. no puede ser. ¿qué sería? Si es una oración transitiva, hay sujeto. ¿Cuál es el sujeto? pasos. 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 Pasos se escuchan en el segundo piso. pero mira tu verbo. Dice, se escuchan. Parece ser un sujeto, ¿no? Parece ser un sujeto. Sí, pues parece. Pasos se escuchan, se escuchan pasos. Ojo, justamente como tú crees que el sujeto es paso, mira la forma del verbo. Es un C que está con verbo en plural y hay una FN que es pasos. Tú lo acabas de decir. Entonces, mira, esta es la fórmula de la pasiva refleja. se reventaron los globos, se perdieron los tenedores, se quemaron los focos, se ensuciaron los muebles, se reparan los programas, ¿no? Se escuchan pasos por sí solos. Y pasiva refleja. Y la diez, corrígeme las oración transitiva, ¿no? Todos son diferentes. Muy bien, chicos. Ahora nos vamos a ver otro criterio de clasificación. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de otra manera de clasificar a las oraciones. Mira, hemos usado en esta primera parte, hemos hablado de los tipos de oraciones simples, ¿no? Guiándonos del verbo, guiándonos del predicado. Ahora vamos a hablar de la semántica del verbo. ¿Qué expresa el emisor? ¿Qué expresa el hablante? ¿Cuál es su intención del hablante? Así tenemos las oraciones enunciativas, interrogativas, dubitativas, imperativas, ¿no? Exclamativas y las desiderativas, ¿no? Hay seis clases de oraciones. A ver, una oración enunciativa es porque el emisor, el objetivo del emisor es informar objetivamente, etcétera, etcétera. Para ello, hay dos formas de expresarlo, de forma afirmativa o negativa. Una oración afirmativa es que efectivamente el emisor hace eso, ¿no? el verbo indicó, ¿no? El arte griego fue un modelo del huedad. Y dos asánicas aparecen frasgeométricas, ¿no? Pero las negativas tienen que tener un atendido o una palabra, una frase que indique negación al verbo. No alcanza el nivel último de saturación de oxígeno, ¿no? jamás volverán al valle sagrado. Ahora, en las interrogativas el hablante emisor lo que hace es buscar información. Busca información. El emisor necesita que el rector le proporcione datos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacer las preguntas un error? Hay dos maneras, de manera directa y de manera indirecta. ¿Por qué se le llama directa? Ah, porque vas a observar aquí ortográficamente y hacen la forma como plantea la pregunta y nos da la información. ¿Ya? Esa forma de expresar la pregunta puede ser total o parcial. ¿Cuándo le dices tú que la pregunta es total? Si el emisor, ¿ok? el emisor desconoce totalmente la información. Necesita una información rápida, ¿ok? Respuestas inmediatas como un sí o un... por ejemplo, se rompió el prisma, la respuesta es que estoy estudiando de los receptores que me digan si sí o sí o no, ¿no? O lo contrario. ¿Reventaron cohetes durante la sesión? Entonces, necesito ese dato. Ahora, la parcial, la parcial va a estar con pronombres interrogativos. Son preguntas que empiezan así. ¿En dónde hallaron los restos fósiles? Aquí están los pronombres interrogativos con tilde. ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Por qué no van a imprimirlo en hojas a cuatro? ¿No? Estas palabras son algo que carecen las letras totales. Las letras totales no pueden llevar, no pueden empezar con dónde, cómo, cuándo, por qué, para qué. No, no. Puede aparecer el sujeto, el ver, el cumplimiento, ¿no? Es sustancial, pero no hay estas palabras. ¿Ya? Ahora, las indirectas no van los signos, obvio, ya no hay signos de interrogación, ¿ok? Como ustedes los están viendo por acá, por este lado, y ser siempre acción compuesta. ¿Ya? Se dan así en oración, me faltó una I, oración compuesta. ¿Ya, chicos? Bien, vamos a ponerle una I forzada para que no se quede mal nuestra, ahí está, ya, una oración compuesta. ¿Ya? Estas oraciones indirectas pueden ser también totales o pueden ser parciales. ¿Cuándo se le dice que es total? Ah, cuando la pregunta, la oración compuesta, viene formada a través del pronombre sí. ¿Ya? Y la parcial cuando viene la pregunta encabezada por un pronombre interrogativo. Este tiene que llevar tilde. ¿De acuerdo? A ver, ejemplos. Dime si dominas la regla de tres simple. Entonces, tendría que decirte, no, si la domino, no, no la domino. ¿Ves? Oración compuesta, ¿por qué? Porque estamos observando estos verbos, ¿no? Dime y dominas. Aquí también, ¿no? Sabes, atienden. ¿Sabes si ya atienden en los centros comerciales? Los tendré que decirte sí o no. Es una total. ¿Ya? Y aparece la pregunta encabezada por esta conjunción completiva. En cambio de la parcial, ¿no? Ahí veremos los verbos. Averigua, se realizan, ignoro, ¿verdad? está, pero la pregunta viene encabezada con pronombres, porque el hablante conoce parcialmente la información, ¿no? Averigua cómo se realizan las transferencias. Ignoro dónde está la salida de emergencia. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Ok? Esas son las interrogativas. Las dubitativas son aquellas, como el nombre lo dice, el emisor va a expresar una duda y te vas a dar cuenta porque el verbo aparece en modo subjuntivo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, posiblemente vayamos temprano a estudiar, no lo sé, estoy, ese verbo está en subjuntivo, ¿no? Tal vez sí, tal vez no, es probable. Y se toque de queda continuo del año, no estamos seguros aún, ¿no? Vamos a ver. Otra manera también que te des cuenta es que venga acompañado de partículas, frases, palabras que indiquen duda, ¿no? Posiblemente o quizá. Las oraciones desiderativas son aquellas en donde el emisor también va a expresar su deseo, tienen que estar en primera persona, ¿ok? esas oraciones es una idea personal, ¿ya? Puede notarse también por el modo subjuntivo o por alguna expresión, frase, palabra que denote también eso en la oración, ¿no? Por ejemplo, dice, ojalá continúen atendiendo en la farmacia, continúen atendiendo, ¿no? Esa es la acción. Muy bien. Otra manera de darme cuenta, ah, porque aparece el ojalá, que es el deseo, ese arabismo, ¿no? Quiera Dios que lleguen bien a su destino. Modo subjuntivo, tú sabes que el modo subjuntivo expresa deseo y expresa duda, ¿no? En las oraciones anteriores expresaban duda, en estos contextos expresan deseo. Quiera Dios que lleguen bien, ¿no? Esta proposición está también complementando, reforzando el sentido del deseo. Me gustaría ganar la lotería. Me gustaría, ¿no? El emisor está expresando algo que sueña. Ahora, las oraciones imperativas o exhortativas son aquellas en donde el hablante, el emisor, va a expresar una orden, un mandato, ¿no? O un pedido. Por ejemplo, no edacten en el ensayo según las normas hizo. Redacten. ¿Verdad? Es una obra. Levantarse más temprano se ha dicho. Esta expresión, Incluso la frase misma al levantarse más temprano refuerza, es la frase que afecta el sentido del verbo y lo hace sonar como una imposición, ¿no? Alumnos, participen en la encuesta por favor. ¿Ya? Orden. Háganlo. ¿Verdad? Es importante. Bien, las oraciones imperativas para terminar son seis grupos de oraciones según la actitud del hablante. Son aquellas donde el emisor va a señalar, va a manifestar un sentimiento, ¿no? Va a expresar una emoción. Ahora, de la misma forma que las interrogativas pueden ser directas o indirectas. Las directas van a llevar ahora los signos respectivos, ¿no? Van a estar con los de exclamación. ¿Verdad? En cambio, las indirectas no. Las indirectas aparecerán en oraciones compuestas. Entonces, tú nada más te vas a fijar bien en los verbos. Que hayan dos verbos mínimos. Muy bien. Ejemplos. Aquí están las directas. ¿Qué ojos tan grandes tienes, lobo? ¿No? Esta comida es deliciosa. Ya es la hora de salida. ¿No? Estoy exclamando. Ahí están los signos. ¿No? En cambio, las indirectas, no, pues hay que leerlas y con ellas hay que tener un poquito cuidado. No voy a ser que me digan interrogativa porque vieron la tilde. ¿No es cierto? Vieron la tilde y dijeron, uy, qué emoción, profesora. Esta es la tilde. Pregunta indirecta. No, hay que leer la proposición. Si supieras cuán trabajoso es alcanzar el éxito. ¿No? Aquí es, esa es la exclamación. Esa no es pregunta. Yo no estoy esperando que el receptor me dé un comentario, una información, un dato. No estoy buscando eso. Me impresiona cómo se divierten los jóvenes. Esta es la exclamación, ¿no? Cómo se divierten los jóvenes. No es una pregunta. El verbo aquí principal es el que define el sentido o la lógica de esto, ¿no? Si yo te dijera, dime cómo se divierten los jóvenes. Ah, sí. Pregunta indirecta. Me impresiona. Ah, no. Exclamación indirecta. Depende mucho. El que define es el verbo principal. No te imaginas cuánta magia hay entre nosotros. ¿No? ¿Sabes cuánta magia hay entre nosotros? Si yo digo, ¿sabes? Si le cambio este verbo, pregunta indirecta. En cambio, esta proposición, pues, matiza, ¿no? Con otra lógica la proposición que están ustedes observando aquí en el ejemplo. ¿Ok? O sea, todo depende, por eso, chicos, del contexto, una buena lectura, una buena comprensión, interpretación de las oraciones y así aseguramos respuestas claras. Muy bien, chicos, a ver, ahora ustedes me van a decir qué clase de oraciones son estas que vemos en la diapositiva. La número uno, ¿cómo se clasifica? Dime cómo ha logrado obtener la visa. Dime cómo ha logrado obtener la visa. Dime cómo ha logrado obtener la visa. Más que una imperativa, claro, porque tú dirás, profesora, pero ahí dice, dime, es una orden. Claro, ¿no? Sí, es cierto, hay un cierto matiz, ¿no? De orden, pero acá más predomina esto, ¿no? ¿Cómo ha logrado obtener la visa? Dime cómo ha logrado obtener la visa. Entonces, te voy a tener que decir cómo lo obtuvo. Voy a tener que darle la información para la obtención de la visa. Entonces, es una interrogativa indirecta, parcial. Muy bien, Everly. Dos, me encantaría que amplíen el plazo de matrícula. Me encantaría, me encantaría. Mira esa forma verbal. Una desiderativa, correcto. Muy bien, la tres. Debe de tener aproximadamente solo 25 años. Debe de tener aproximadamente, a ver, ese debe de, debe de tener aproximadamente, es una orden, es una imposición. Tiene que tener 25 años, he dicho, señores. no, no, no creo que ese sea el sentido. ¿Cuál es el sentido? No, es desiderativa. No, tampoco es enunciativa. Correcto, es una dubitativa. Cuando yo digo, debe de tener aproximadamente solo 25 años, es que yo estoy calculando, ¿no? Estoy presumiendo, a ver, la miro y digo, ah, debe tener 25 años, ¿no? Más o menos por ahí debe estar. Es algo que yo sospecho, creo, pero no estoy seguro. Por eso, el DVD expresa duda. ¿Ya? Cuatro. ¿Qué clase de oración es la cuatro? Vaya, qué casa tan grande y bonita se ha comprado. Mira tú esta expresión, ¿cómo la vas a interpretar correctamente? Exacto, es una exclamativa indirecta. Cinco, a ver, escríbeme, ¿qué cosa es la cinco? Cinco. Correcto, así es. Las siete, se anuncian. Seis, Osvaldo, firma la... Correcto, es imperativa. La siete, ¿qué clase de oración es la siete? Averiguaré si se puede ingresar con cámaras y mochilas. Correcto, esa es una pregunta indirecta porque viene encabezado por el pronombre sí, ¿verdad? Ocho, ¿qué clase de oración correcto? Correcto, es una dubitativa, retornen, ¿no? A lo mejor ahora retornen a su querida Venezuela. Correcto, chicos, muy bien, ahora nos vamos con otro criterio de clasificación de oraciones. Vamos a hablar de su macroestructura, vamos a hablar de la oración compuesta. A ver, una oración simple, ustedes saben que es aquella que únicamente tiene un solo verbo, ¿verdad? Una sola acción. bien, una oración compuesta es aquella que va a presentar dos o más verbos, ¿correcto? Dos o más verbos. Por ejemplo, así, ¿no? Asumió que algunas especies están protegidas, esa es la diferencia. Ahora, las oraciones compuestas se pueden subdividir en dos grandes grupos, ¿no? Oraciones coordinadas, ¿verdad? Y oraciones subordinadas. ¿Cuál es la diferencia? Una oración coordinada es aquella en la cual las proposiciones o los verbos que aparecen constituyen una unidad casi independiente. Por ejemplo, el clima tropical es cálido. Esto, si tú lo sacas del contexto en donde está, lo sacas de la oración compuesta, esto tiene sentido. Es una oración. Y también si haces lo mismo por acá, llueve mucho. Si lo sacas del contexto de la compuesta, tiene sentido. O sea, por eso decimos cada proposición, y ahí empezamos a hablar del término proposiciones, son proposiciones porque son elementos de una oración compuesta. ¿Ok? Y esta proposición es independiente de la otra. No se modifican, el uno no se complementa con el otro. Cada verbo tiene su complemento, tiene su sujeto y su complemento, su sujeto y su complemento. Cada cual son independientes, están niveladas las dos proposiciones sintácticamente. En cambio, en la subordinación no hay eso. En la subordinación tienes tú un verbo principal y la subordinada es aquella que va a añadirle datos que le va a dar sentido a otra palabra. Yo creo que el clima de la selva es cálido y lluvioso. Yo creo algo. Esta subordinada está completando lo que cree el emisor. ¿Ves? Bueno, de ellas hablaremos más adelante en la próxima clase. El día de hoy solamente vamos a hablar de las coordinadas. Las coordinadas se pueden dividir en dos grupos, en yuxtapuestas y conjuntivas. Ahora, ¿cuándo tú le dices, cuando tú dices una oración que es yuxtapuesta? Cuando las proposiciones se relacionan a través de signos de puntuación. Por ejemplo, ¿no? Juan elaborará un nuevo artículo. Esa es una proposición. ¿No? Lo revisará. Otra proposición. Independiente. asumirá la publicación. Tres proposiciones, ¿verdad? ¿Y cómo se unen? A través de las comas. Ya está. A ver aquí. Caminaban por la arena. Tus pies dejaban huellas. Otra proposición. El agua las borraba. ¿Ves? Hay comas. Nada más. No hay ninguna palabra. En el operativo hubo varios muertos. Aquí está una proposición. Esto es un circunstancial. Varios presentaban antecedentes penales. Otra proposición. Y aquí está el punto y coma. Verne escribió La Vuelta al Mundo en 80 días. ¿No? Flaubert escribió Madame Bovary. Escribió aquí no aparece. ¿No? Está solamente reemplazado con una coma elíptica. Quiere decir lo mismo. Y en el medio solo tenemos el punto y coma. El mes pasado en el corto energía eléctrica. ¿No? Aquí tenemos una proposición. Ahí está su verbo. Y después varios distritos fueron afectados. Aquí tenemos dos puntos. ¿No es cierto? Y la última dice Llegó el día tan esperado anunciaron la fecha del examen de admisión. Y en el medio quedaron los dos puntos. ¿Ves? Por eso se le llama silluxtapuesta. Las proposiciones son totalmente independientes. En cambio en las conjuntivas tú vas a observar una conjunción. ¿Verdad? Vas a ver una palabra. Una conjunción coordinante. Ya tú las has estudiado porque te dije también esto lo veremos más adelante en oración compuesta. Y aquí estamos dependiendo del tipo de conjunción si tú ves una copulativa, una disyuntiva, o una adversidad va a ir cambiando también el nombre de tu oración. Lo más importante es que siempre asegures los verbos. ¿No? Por ejemplo, por aquí tenemos no respondió los mensajes ni devolvió la llamada. ¿Verdad? Aquí el verbo y los verbos están unidos a través de la conjunción ni que indica unión. hablan que hablan. Esto también lo habíamos visto. Cuando el verbo se repite es la misma palabra hablan que hablan, estudian que estudian. ¿No? Es una oración coordinada. Pero si tú tuvieses un verbo diferente en la composición tú vas a decir subordinada. Por ejemplo, dicen que hablan. ¿Ves? Ahí varía la forma de la proporción. Entonces, eso es subordinación. Bien, entonces, aquí también en el mismo ejemplo, en el último ejemplo, ustedes están observando que las proposiciones, hay dos proposiciones, un verbo adelante, un verbo después, y están unidas a través de la conjunción populativa E, ¿no? Para evitar la cacofonía. En las disyuntivas hay que elegir, ¿no? Hay que elegir, hay que elegir entre tres u otra proposición, ¿verdad? Ejemplo, dice, ¿no? Llega a tiempo llega a tiempo, no confiarán, ¿verdad? Aquí tenemos la conjunción O. Consuman sus alimentos u otros se los quitarán, aquí está la u, consuman y quitarán. O vemos Netflix o cocinamos o jugamos cartas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos tres conjunciones disyuntivas y sí, pueden a veces aparecer, y ojo, acá no hay sentido distributivo, acá hay sentido de elección, por eso las disyuntivas semánticamente deben de expresar eso, ¿no? Elecciones. Las adversativas indican oposición, ¿no? Hay varios nexos adversativos, todos cometen errores, más, ¿verdad? Más es el nexo adversativo, pocos los admiten, aquí está mi verbo, buscó la máscara, la salida, sin embargo, se quedó atrapado, ¿no? Hay dos proposiciones, no deben sentir pánico, sino que deben mantener la calma, ¿verdad? Y por último, tenemos aquí las oraciones explicativas, ¿no? Aquellas donde la segunda proposición va a explicar a la primera. Nicole es vegana, es decir, no consume alimentos de origen animal, ¿no? Aquí están los verbos, ojo. Existe libre comercio, o sea, no hay restricciones en el intercambio, ¿ves? Dos verbos. El rector es la máxima autoridad, esto es, ocupa, ¿no? Ahí está el verbo, el máximo cargo. Las distributivas utilizan nexos como bien, bien, ya, ya, hora, hora, ¿no? Por ejemplo, bien demuestra su inocencia, bien sale de prisión, ya está cabizba, ya se siente melancólico, hora, maneja un Audi, ¿no? R8, hora, lleva un Ford deportivo. Y las hilativas, aquellas que semánticamente van a marcar una deducción. ¿Veis? Una deducción o un resultado. ¿Ya? Estos son los nexos, entre otros. Por ejemplo, dice, se dictó la última sentencia. Y yo, esto ya está cerrado. Última sentencia, pues, ya hay una decisión final, ¿no? Hace demasiado frío, por eso se abrigará más, ¿no? Es una consecuencia, ¿no? Algo que resulta de lo anterior. El lunes no habrá clases, por ende, se programará la recuperación. ¿Ok? Esas son nuestras oraciones. Bien, chicos, ahora sí vamos a ver nuestras cinco preguntitas de la semana número catorce. ¿Ok? No se olviden entrar siempre a su multichat para resucitar todas consultas, dudas que tengan acerca de esta semana. ¿Ya? Y las claves también se las piden a su profesor del multichat. ¿De acuerdo? Bien, estamos cargando aquí las cuatro preguntitas. Listo. Todavía tenemos tres minutitos, ahorita les paso la encuesta, ¿ya? A ver, primera pregunta, la dos. A ver, ¿qué me pide la pregunta dos? Dice, a ver, identifique las oraciones que presentan respectivamente oraciones transitivas e intransitivas. Yo voy descartando una a una y voy viendo en la letra B mi respuesta. ¿Por qué? El feudalismo europeo tuvo, verbo transitivo, sus antecedentes, ahí está el O, D, con la caída del imperio romano. El colapso del imperio acaeció, ocurrió por su extensión y el antagónismo, esta es la causa. Este verbo no tiene O, D, no tiene O, y es intransitivo, esta es tu clave. En la pregunta tres, hay que relacionar cada oración con su clasificación según el predicado verbal, ya, o nominal, y nuestra respuesta en la tres sería la letra C. Bien, en la pregunta número seis, nos piden también relacionar las oraciones, mira, aquí tenemos un pero, ahí están los verbos respectivos, entonces es una oración adversativa, dice, las piras eran de madera y estaban, aquí tenemos la I, que es una co-tiva, ¿verdad? Los feudos eran derechos otorgados o eran tierras cultivables, tenemos una yuntiva y la última se entiende que es una adversativa es una negativa porque está la locución por eso, entonces tu clave en la seis, marcamos la letra B, y las nueve para mí ya nos pedían una oración, leerla, aquí hay que leer la oración y reconocer según la intención del hablante y tu clave va a ser la letra B, ¿no? La primera es una enunciativa, la segunda es una desiderativa, ¿ok? Y la última será una dubitativa, ¿de acuerdo? muy bien, entonces tomarle atención aquí a las formas de los ver, listo chicos, ahora sí, nos vamos con nuestra encuesta, por favor participen en la encuesta, señalando sus opiniones, cómo les fue la clase de hoy, si han entendido, qué tal estuvo la clase, yo les sugiero chicos para la próxima semana me repasen bien este tema de la oración compuesta, ¿ya? Esa va a ser la tarea pendiente, repasen bien ahora que van a ustedes analizar su separata, todas sus preguntas, miren ahí los verbos, fíjense bien las proposiciones, ¿ok? Las proposiciones coordinadas, fíjense si son yuxtapuestas, son conjuntivas, y familiarízense bastante con esos nexos, esto nos va a dar una gran ventaja para analizar también por ejemplo el curso de habilidad verbal, ¿no? También ver con el uso de conectores, entonces entender la gramática también nos permite entender, manejar o cómo plantear correctamente otras preguntas. Bien chicos, eso sería entonces todo por el día de hoy, un fuerte abrazo para todos y nos estamos viendo la próxima semana.